y ahí hicimos el dedo tercera y segunda sol 7 ok aquí lo que vamos a hacer un ejercicio para que practiquen primera tercera y segunda con practicar la bamba aquí vamos a ver que si va subiendo la escala do, tre, mi, fa por eso es en cuartas sol ha sido 1, 2, 3, 4 y de aquí 1, 2, 3, 4 va subiendo en cuartas entonces do viene siendo el tono principal a subir a tercera sube a su cuarta 1, 2, 3, 4 va bajar a segunda baja cuatro notas la escala de reversa do, si, la, sol y ahí caen a su segunda entonces hay que poner do en medio, va arriba y sol 7 me quedo este en medio y sube para tercera baja para segunda si practicamos la bamba podemos hacer do, fa, sol 7 do, fa, sol 7 todo es afinado canto pero pueden hacer un ejercicio sencillo si son muy principiantes y no saben el ritmo de la bamba van a hacer do, do, fa, fa, sol, 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 sol do, do, fa, fa, sol, 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 sol con su sol 7 ahora si cambiamos a fa sería lo mismo con fa en medio sube si memón y baja a do 7 voy a ver esto aquí hago fa fa si memón do 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 fa fa si si y ya les ayuda a imponerse a cuáles son los tres tonos que van a utilizar cuando está en fa lo mismo si sube si bemol si bemol mi bemol y fa 7 la segunda siempre va a ser séptima recuerden entonces cuando están si bemol es si bemol mi bemol y fa 7 tan 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 se van imponiendo esa figura en todos los tomos y les va a ayudar bastante bueno si bemol do re y mi bemol mi bemol fa sol la bemol mi bemol la bemol y si bemol séptima tan 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 La bemol va en medio, sube a Re bemol y baja a Mi bemol, séptima, sube en la escala, La, Si bemol, Don y Re bemol, sube a su cuarta y baja a su 4 grados. La quinta es porque si subemos la escala cae a la quinta, La bemol, Si bemol, Don, Re bemol y Mi bemol. Igual siguen el ejercicio. Vamos cambiando a Re bemol. Aquí también ponen Do sostenido, Sol bemol, Fa sostenido, La bemol, séptima, Sol sostenido, séptima. Igual sigue la misma figura. Re bemol, Mi bemol y Fa. Vamos siguiendo la cosa. Fa sostenido, Sol bemol. Cuando Fa sostenido sube la escala Sol sostenido y La sostenido. Si bajamos la escala de reversa, Fa sostenido, Mi sostenido y Re sostenido. Fa sostenido, Si usamos Sol bemol, su tercera va a ser Do bemol. tom 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 com tom 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 Si Miller control amor todo más ya no hay que no vamos yendo la figura esoterza do sostenido C-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M-I-S-A-M y cae a la mi la igual de reversa baja mi, re sostenido, sostenido así, 7 tan 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 la, sube así sol sostenido y cae lejos la cre y mi, 7 baja, la sol sostenido, fa sostenido, a mi tan 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 cuáles acordes van en las canciones básicas que nomás utilizan primera, segunda y tercera ya de sol, sube la, si, do sol, do re, siete baja, fa, sustento mi re, siete tan 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 y ahí quedó amigos espero les sirva este video no me se ocupan de aprender las pisadas pero ya saben como utilizarlas gracias